Despejada la gran incógnita, el príncipe Carlos acompañará a Meghan Markle al altar para casarse con su hijo Enrique. Ha sido la propia ex actriz estadounidense la que se lo ha pedido, según un comunicado del palacio de Kensington. Este jueves la novia anunció que su padre Thomas Markle no podría asistir a la ceremonia por problemas de salud. Se especuló entonces con la posibilidad de que su madre, Doria Ragland, lo sustituyera en tan simbólica tarea. También se ha confirmado la presencia en el enlace de este sábado Mwinsor del abuelo del príncipe Enrique, el duque de Dinburgo, recuperado ya de una reciente operación de cadera.